¡Muy chicos, pues vamos a dar paso a la segunda batalla, que es Hunter contra Asaf, por favor! Un fuerte aplauso. ¡Muy chicos, vamos a dar paso a la segunda batalla, vamos a dar paso a la segunda batalla, que es el tiempo. Mira hermano, ¿qué le vas a hablar? Si vengo para darle, vengo como bestia, eres el pantero y no alcanzas a la bestia, lo que pasa es que la maula deja las puertas abiertas. ¡Bravo! Dejo a la mano, ¿sabes? Vengo a reventar tu mente, así de claro si es que suenas deprimente, si que tú eres una bestia me suena un poco indecente, me gusta que la bestia se ponga un poco rebelde. ¡Bravo! Dejo a la mano, ¿sabes? Porque ya te como, sabes que lo como primo sí, yo te tomo, no tienes pruebas para bordarme ni subirte a mi lomo, sabes que lo puedo, soy mejor que tú y que todos. Me da igual hermano, sabes que te digo que te peto todo el lano, mira que lo digo que te dejo ya tu lano. ¡Sofanado! No cantes al cazador que tengo el cagador, carajo. Eres un cazador de verdad, sabes que puedo primo estos son mi... ¡Diez segundos! Tengo candidata, bendita, se va a hacer luto, porque el cazador se va a tragar aquí el trabuco. Es igual que tengas el trabuco hermano, sabes que te lo digo, sabes que te vengo aquí la rumba, que tengo el trabuco mi hermano, pero esta noche eres tú el que se pida pa' la tumba. ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Qué flora que hace! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Eso es! Vale, pues vamos a dar el paso, juradlo, por favor. ¿Me lo dais? ¿Un poquito? ¡Tres, dos, uno! ¡Diez! ¡Ruido porazón, por favor! ¡Nada de tiempo! ¡Muy bien! 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 Esto, 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 jurado, jurado, no, eh. Mal esto. Mal lo que es chicos, un fuerte aplauso para Gesen. Y mi hombre, Erriena, por favor. ¡Bravo! Vale, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¿Vale, chicos? Ya se me fue maestro. Ya, ya. ¡Bravo! ¡Bravo, mamá! Jo-jo-jo! Jo-jo! Una manita arriba o qué, gente? Ó, que me lo cargo, que me lo pierdo! Jo! ¿La primera se bebe o qué? Sí! Mira... 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 Si, si Mira, hermano, solamente eres un puto capullo Creo que hoy esta noche vas a acabar enterrado en Tizulo Miro esa muestra muy cara en la batalla Y creo que me recuerda siempre a la puta forma del veneno de un nenuco Y no hay, es que ahora yo soy un asesino Facialmente, tú me ves, estoy tranquilo Pero físicamente yo me encuentro agresivo Hijo de puta, pero aquí serás vencido Mira, es normal que en esta batalla te escupe No puedes joderme, tu polla es la antena de mi ruta, tú lo ves En serio, herrera te escupe Es normal que en la batalla no maten ni un puto furgy, ven Que te calles, cabrón, que yo soy feo Me cojo en la puta, yo te soy invicto Tú quieres imitar mi crew y no lo ves tú Pero cabrón, aquí explico que te indico Que eres invicto, loco, pero eres retrasado Y en un momento espera que se... Vaya mierda ¡Tenemos réplica! Es lógico Me toca ¿Listo? 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 ¡Tiempo! La primera se baila, cabrón Pero era una intervención Pero solo de ventaja Lo siento mucho, pero primo, no mamaras Hijo de puta, de verdad que no te callas ¿Sabes qué, hijo de puta? Me da igual lo que grites Porque yo grito a la sala Gritas a la sala, yo hago algo que le baste las manos En serio, es que solo es un retrasado Habéis visto la mandíbula de este pavo Y esta mamá que se encajada Que la rueda del coche le caerá un hueco Tío, te dejo tocado Hijo de puta, las manos se han levantado Porque he dicho que eres el más feo El peor, la feo Y mira lo que pasa Que todos te han bocado Una más, una más que lo vengo ya a revistar No puedes joderme, pana Si eres un julapa Subete al escenario cuando duermas Con la lupa apagada ¡Tiempo! ¡Alegué a la niña, madre mía! ¡El hombre, coño! ¡Ay, qué saco! ¿Y qué saco? ¿La de qué saco? ¿Con la de tres? ¡Tres, dos, uno... ¡Y una por el Disney, por favor! Bueno chicos, pues... Muy buenas, muy buenas. Vamos a dar paso. ¡Boca, por favor! ¡Y tuve para acá! Mucho ruido, lo escucho. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya! ¡Fáltamelo, tiempo! Ya, ya lo sabes primo, es mi puto mecanismo Una mano arriba, sabes esto no es cinismo ¿Queréis ver por qué vengo a protagonismo? Espero que no chilléis como con mi hermano Herrera ¡Solo por los carismos! Mira hermano, sabes que yo te termino Cada vez que pillones con paz Pues creo que te la pido Porque tú dices que tienes un buen mecanismo Pero yo con mi lab creo que lo desactivo Te lo juro hermano que tengo menesteres Enteres el antipop Dime tú quién eres Dice este maritón Que a mí me la pida Esto es más nuevo La pido a tus mujeres Mira hermano, sabes que es de si te exalta Vas a decir a boca de Marruecos Y a otra banca ¿Qué vas a hacer tú de Marruecos, Marta? Si tú eres solo un pijo pagafanta ¡No! Este es pena Hijo de puta Tú lo llenas de arrebera Este es un maritón Y espero que se entera Y abre cuando es rico Que pagaste tu estudio y tu carrera Mira hermano, sabes que yo te despecho Cada vez que pillo en ribazo Ya que dos han dispenso Vas a tirar de Marruecos Se enfata y te vuelve con llagas Y toco el pecho ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Florado, poliño, miliño! ¡Florado! 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 ¿Qué tal? ¿Bien? Solo Solo Parece Solo ¡Tres, dos, uno, ¡Río por la boca! Ejemplo, mi niño, ejemplos. Eh, chicos, un grupo de la gripe que se ha cobrado. Hola, amigos, chicos, pues. Que se levante incompetente. Y él, este. Muchos ruidos, familia. ¡Que le caemos esta sangre! ¡Aquí va a pasar! ¡Vamos! 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 Vale, eh, jurado, por favor. Aquí. Ah, en tres, perdón. Una, dos y tres. Oye, el menú del会ín ya tú. A … ¡S tryna la caja de los chistes! Es bastante hace creia. ¡Se nosBar quoi que te da el balzo! ¡Y la caja de los inconcroní Earl، a …, esto se puede perder, K Sandra ... ¡Los candidos guta y Venezuela! ¡Vamos! ¡Cuátenlos …, esto se puede ver en la mujer! ¡Vamos! ¡Gnas �andros! ¡…, está prójala! Cállate tu putada hermano, es muy trágica No puedes conmigo, mi ritmo llega Es más rápida, pela pela que tú Hablés de las alubias, si tú eres No eres ninguna, ni con Aliput, hábil Ay, que te has pagado, te hablas La rebaja, se lo que te saca este colega Y si te hace emplear, raja Mirad chaval, que este cabrón se enajena Aparece en la pecera, que me has jodido Tartaja, cállate hermano No la clavas, pongo caja, si quieres Te tienes pongo y te tiro con llamaja Me la pela, yo lo hago y tú eres Un gualtrapa, que dices de rafa Si no tienes navaja Yo que sé, sabes que te quito Yo el aliento, sabes que represento En verdad chaval, si yo te hablo Ya de la navaja, que este burraja Te raja siempre cuando te penetro Cállate hermano, yo lo hago Descompongo, no puedes conmigo Cuando entro en el tiptongo, si quieres Lo rompo, te hago todo el combo Tú representas, el T representa a los tontos Presento a los tontos, pero que me dicen Chico, yo en este micro Represento el Ander, soy un grande Chico, sabes, tú eres un fracaso Con esa gafa en la gorra Pareces el falso Ander ¡Tiempo! ¡Qué flow, mi niño! ¡Venga, jodado! ¡Qué flow! ¡Jurado! ¿Estás mejor o no? ¿Sí? ¿A la detrás, chavales? ¡No, chico! ¡Sube! ¡Tres, dos, uno! ¡Jurado! ¡Viva para el Vete! ¡Mislea! ¡Viva para el Vete! 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 Yo, yo rapeo free, sabes hermano rapeando muestro ya el elixir, te llamas a rollo free pero va a acabar tu cuerpo como a rata de castilla en el valle de Valkyvir. Eso es verdad pero te meto lo que sé que te meto el estrés y te voy a desventar, como me hablas el elixir aquí chaval como se nota que estás viciado aquí a su clan. No se que me estas contando ya chaval sabes hermano que mi cristal si que arrasa, tu traes la rima preparada yo represento vallecas tu la república independiente de tu casa. De mi casa se me falla y ahora mismo yo respeto ahora sabes vengo con todos mis amigos dice que aquí había buen nivel primo había buen nivel pero yo ni había salido. Yo, hermano que te calles con tu banda de maribones cada vez dentro derrepiendo tus balones. Ay, los tiempos de salud de maribones entra se va llegando y sale sin pantalones. Sin pantalones pero quieta ya estos llagos si te rajo ya lo sabes tú eres la instrumental. Habéis visto la cara de todo este chaval creo que es el hermano gafajo del polecam. con aquí, encontrarse omdat el sol elche del sol, que Squeeze dando miedo con elwendio a uno por Sin minas, sin minas, sin minas, sin minas y sin minas de nada. P Thailand, around, around two y three. ¡Viva para los reyes, señores! Muy buenas, chavales, muy buenas, va a después que se levante, sacan, y exigen. ¡Viva para los reyes! 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 ¡Ya, chavales, ya, te riquíe! ¡Viva para los reyes! ¿Listo, chicos? ¡Listo! ¡Fáltamelo! ¡Tiempo! ¡Le marco la improvisación! ¡No lo pueden ser, lo revetí en el balcón! ¡Eres el stinker, sí, cabrón! ¡Eres el stinker! ¡Pero tú vas subido y te aplaudo con extintor! ¡Con extintor, pero no me cumples yo! ¡Lo siento, cabrones, porque ya no me culpen! ¡Socan una cosa para la primera vez que me ganes! ¡Te juro que te invito al bunker! ¡Ey! ¡No lo ven cabrón! ¡Yo siempre lo parto en la improvisación! Que te digo, soy mejor, me invitas al búnker, pues yo nunca te invito al alcohol Estoy cansado de encontrarme putos nombres nuevos El chacal que cojode que se nube de tribuervo Tú la fías lo que digo, yo ya soy testigo de que tu nivel es tan malo que el material En serio, para tanto, dice, ya no se acuerda Siempre mide a partir de la instrumental Yo soy el empeño, quiero subir más en ese single Pero una mala visión de mi vida Yo no tengo ningún problema Tampoco voy a subirte mis lemmas Una pregunta, chacal, eres tu VF Pero pa' cuándo es tu primer embarque? ¡Tiempo! ¡Qué flu! ¡Madre mía! ¡Se me ha quedado hasta el móvil! ¡Tenés, chicos! ¡Pues de aquí! ¡Pues de acá, por favor! ¡Por lado, por favor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva para ti, fe! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Vale, qué? Rhodes, por favor, levándate. Con igual. ¡Potrero, familia! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos allá! ¡Vámonos, chavales! ¡Eh! ¡Va, va! ¡Una mano arriba! ¡Listo, chicos! ¡Dije! ¡Tal vez de un tiempo! Mira, con una misma la mato, pero bueno, me ponen enfrente a un jodido collato. Y es que, hermano, esto lo detesto. Tienen menos iniciativa que Rajoy para bajar los impuestos. Rajoy para bajar los impuestos, ese hijo de puta que te vengo a reventar. ¿Qué cojones me vas a contar? Que eres un puto retrasado. Y lo que Manolito Gafosa se me ha chantado. ¡Madre mía! ¡Pero no hago de tonto! Cuando vengo rapeando, yo que el reloj descompongo. Pero bueno, me dijeron que había nivel. Me quito la capa, si lo sigo sin ver. Me la quita la capa, si lo sigues sin ver. Ni limos ya están ni ven y no ponen ni ven. Si en verdad en la mesa les retondo. Soy pequeño, pero antes la meto hasta el chito en fondo. ¡Mira! Pero eres un puto doyazo de mierda. Me borrapeando y me tiro de presenda. Yo, si soy el artista. ¡Dije el mundo! Tienen menos fuerza en escena que un jodido niño autista. Ni altruista, pero me arco con la pista. En verdad, cabrón, sabes que tengo estructura. En verdad, cabrón, sabes que yo tengo la altura. Cabrón, sabes que el tiro vale, pero pa' oscura. ¡Tiempo! Tenga, todos esos niños, ¿verdad? 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 Una, dos y tres. ¡Rudo para abajo, por favor! Es el rudo para el chaval, un caracho del rudo a barrio. ¡Déjate un poco de de chaval, mira por que si no se soña que es lo cual es lo que 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 es. ¿Vale que es chicos? Que se levante Napster, por favor. Contra Aitor. Aquí vamos a poner la corvinilla. ¿Se ve como va esto aquí? Dij, ¿lo tienes allá? ¡Tiempo! ¡Tiempo! En serio hijo de puta yo te vengo a reventar, mi ritmo es mucho más buena, viene para improvisar, te juro mariquita que es más bella, y mi ser está saliendo como tu puta, agua de la botella. Mira cabronazo, mi rima es muy fruta, no puedes conmigo tus niveles de segunda, mira mi cara y no te confundas, porque es la usa agua, porque esperas que te hunda. Eh, espera que me hunda, pero mi rima viene con lo bueno que en esto ya te derrumba, te van a oman a toque, así soy el mejor en sí, se te ha vuelto a caer, es que me gusta repetir. ¡Bien! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Bravo! 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 ¡Van a la de CUNA! ¡Dos y tres! ¡Rena por el AUNTE! Bien, mucho reloj para esto, por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo, mi niño? A ver, tendré que darse un mariposo, a ver lo que pasa. Vale, nylon, por favor. Nylon, ¿estás por ahí? Contra mi hombre arco. ¿Qué es lo, mi niño? ¿Ya sabéis qué va a empezar? El DJ, muévemelo un poquito. ¡Tiempo! ¡Ah, ah, 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 yeah, 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 yeah! ¡Tiempo! 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 ¿No escuchas la rima? Sabes que ahora mismo se sostiene. Tú ves mi estilo, pero no es tan paciente. Lo siento que tu rima no sostiene. En la batalla más corta que tu micropene. ¡Bro! La micropene ya me la cifo de furra. Me parece que aquí yo soy un cabrón. Te voy a partir la nuca, que tengo un micropene. Te la meto y te llega hasta el pulmón. ¡Fulmón! ¿Pero qué coño tú dices? Sabes que ahora el pared te me rima en tu cabeza. Así penetra. ¿No lo ves que vengo con destreza? Me meten la polla y ¿qué pasa? ¿Luego te despiertas? Luego me despierto. Verás como al final te voy a dejar muerto. Esto es un concierto. Vas a ver que te voy a arrancar a llorar. Antes de subirla al escenario, aprende a rapear. Ahora lo siento, sabes que ahora mi polo es cruda. No tiene todo el estilo que en su cerebro ya se incrusta. Lo siento que eres una puta. Varte a vocalizar que no faltas de afroa. Te casas en el embu. No vas a ver cómo te voy a partir el brazo. Y te llevo ya a partir el brazo. Retiene este chulito. Y te voy a bajar toda la gilipolleta un guantazo. ¡Tiempo! Un aplauso total. Prado, ¿qué tal es para mí? Uno, dos, ¡brado! ¡Rido Porenco! Está bien, está bien, está bien. Un soplo a mi niño. Vale, chicos. Yo creo que no. ¡La pelucita! ¿Sombra está por ahí? No, señor. La policía está aquí. ¡Asaque! ¡No hay nada! ¡Se escondió! Vale, pues en su lugar, gana Saiko. ¡Rot! ¡Gana a Rot! 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 ¡Hala, ok! Pues vamos a dar el paso. La que sombra... ¿Qué será? ¡Saiko! ¡Súbete por aquí, señor! ¡Pal! 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 ¡Mucho relajo, a ver! ¿Qué pasa aquí? ¡Pal! 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 a rimar, sabes te lo digo, vigo allá al yugular, sabes te lo digo, que yo ya te he estresado, lo normal primo que tú seas un gordo acomplejado, mira, vengo a matarle la tarima, cuando quiero darle eso en todo mi rimar, hay una cosa que aquí te digo, en tu patrón ha habido más de lleno que mis bocadillos, pero si primo, dices ya de bocadillos, pero sabes que, yo te digo, sigo de estribillo, sabes te lo digo, que tu mente está disloca, para dejar al primo, prueba a tomar un poco de coca, mira, vengo a la tarima, soy el que le lastima, sabes que voy a matarle con cada una de mis rimas, sin cuela les voy a dejar en la tarima, tú y la de lo que se llama, junto a mi comida del día, cuando se entienda un poco me hablas, venga a saber cabrón, que no sé ni qué patas, porque sabes cabronazo que cojo y te lo explico, eres un perro chico, al día tú le hiciste risco, mira con me dar una mano arriba, sabes que vengo a matar de la tarima, no pasa nada aquí, vengo con el mina, estamos en colmena, pero has caído en mi colmena, tiempo, un chorrito que va a la familia, que pasa, madre mía, una, dos y tres, tenemos réplica, yo, otra mano arriba chavales, eso que pasa eh, tiempo, mira, sabes que voy a ser aquí, que tu zona de licita, ya está en tu caída, puede que estamos en tu barrio, pero la cultura mira, sabes que lo digo, que dicen de cultura, pero yo vine más fuerte y siempre traiendo estructura, por eso sabes que yo tengo ya puta actitud, con el de colmena, tanta viente, porque está Willy de Buu, mira, sabes que yo vengo a traer la rima, no pasa nada y te lastima, menta, el, el, mira, sabes que lo digo, si pocas de gourmet, te acabas de trabar si pocas, te pareces a la red, pero sabes que lo digo, vengo de estuventar, hoy venid a vos cojones, pa' llegar a la final, pa' llegar a la final, pero hoy traigo trama, me dejo a ti, me traemos que aquí voy a traer, sale mi pana, no pasa nada, menta, que así te callejero, si estamos por la derecha, que sí, chico, que te calles ya la boca, que vine con el tiro, que tu mente se disloca, porque sabes que lo digo y lo digo de frente, hoy tenemos amor, nos quemamos todo el cabrón de tu mente. ¡TIEMPO! ¡Vale, chicos! ¡Que se levanten las pupilas, por favor! ¡Pupilas trilatales! ¿Curado? ¿Estamos honestos? ¡Vale, pues! ¡Ya! ¡Bel! ¡Pasa! ¡Si queréis verlo para Bel, que no ha hecho nada! ¿Ahora qué, chicos? Un paso a Marco Contra ¡Papro, Juan Rosيmos! ¡Euch, se levanten las cousas! ¡Bel! 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 ¡Bar! ¡Curado! ¡Batdo! ¡No! ¡Pro! ¡Papro, Poclo! ¡Pro! Su soles, duro, ¡ corto! ¡Dále, dime! ¡Jále, dime! ¡Un placer! El prío que se lo hacía, el placer, los que miráis. ¡Una foto, mami, por aquí! ¿Qué pasa, chavales? ¡Tiempo! Yo a ti no te echo una mano ya al cuello Yo vivo y me despimo por el yello Y sabes que rapeando voy como en a todo hogar Porque me pudo ni el dejar Pero aún así no me estrello Tú vas al gancho, hermano, la verdad, hermano Voy con el canudo de hierba Mirad cómo traigo el estilo boliviano, hermano Mi lampa marcando mi tierra Esta es la cura, hermano En su marica hasta mi parguela Está rapeando el marico Mirándome la entrepierna ¡No! 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 Mi lampa marcando me hace tímame la pena lo que me digas Me tiran, me tiran, me tiran, me tiran ¡Yampón! Yo te join y después de esto te bajas al cantó El cantón Pero loco parece que una mierda Mira al fuego hermano la guerra El boliviano mira prendiendo la leña ¡Tú sabes hermano! Mira como traigo el arte Siempre tendrás de conciencia Esto es un tonto que se cree que tiene puesta de cena ¡No! ¡Léplica, reemplita, léplica, léplica, léplica ¡Rido para el Sábel! ¡Rido! 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 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Salud a Banque! ¡Réplica! 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 ¡Réplica, chavales! ¡Oh! Chicos... ¡Rado! ¡Una! ¡Réplica! ¡Y tres! ¡Vamos! 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 Mira los rompos y rapeando loco yo tengo el nivel. La gente seguro ya sabe que esto es zombo. Esto parece una bomba excepción hecho por el bebé. ¡Vamos! 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 Másica. DJ. Tiempo. Un lugar animado a mi gente ahí. Animarlo, chavales. Eh, 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 eh. Mira cabronazos, espera que te hable. Más luz, más final del tulor, se me cruza el cable. ¿Sabes cabronazo que te saco el sable? ¿Cuántas le pijas se quieran pa' que me barren? Pero que te calles, loco, gilipollas, no me toquen los cojones. Estoy rapeando, hermano, rimas por millones. De la forma que habla ese pedazo de maricón parece que la lengua tiene una trampa pa' ratones. Una trampa pa' ratones, una trampa pa' ratas, maricones. Sabes que lo hago, le disloco en los patrones, y ahora tiene manchado de lépanos calzones. ¿Pero qué dices, loco, si te pongo en tu kelly? Hermano, por eso tú lo sabes, chaval. Porque luego te petan el culo de leche que tú a no parece la lechera pascual. La lechera pascual. Sabes que lo hago un fluyo, me he escapulado en tu mental. Me da pena lo que digan, yo mato la liga, porque si un niga lo voy a violar. Después de estas folladas, tu madre lo prueba a hablar. No me vas a dar, loco, pero sabes, ya lo digo, hermano. Por eso, loco, mira, está dejado ya de lado. Ese es el rap, hermano, que mira, traece el calor del infierno y con un verso dejo congelado. El rapo. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Barto, barto, barto, barto! Cuidado, bien. Bueno, ¿qué? Cuidado. Una, dos y tres. ¡Pero aplazo, por favor! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mi mano ha pegado! ¡Mi mano ha pegado! ¡Mi mano ha pegado! ¡Mi mano ha pegado! Bueno, ¿qué es, chicos? ¡Mi mano ha pegado, ya! Vale, chicos, que te levante el dominio contra el ensinario. ¡El ensinario! ¡El ensinario! ¡El tributario! ¡El tributario! ¡El tributario! Chavales, la botella que luego me la tiran ¡Ale! Arrasta el palo Vale, eh, chicos No creo yo el tío que venga a tomar por culo de Casita Astia la mañana, chaval ¿Diste, chicos? ¡Tiempo! ¡Vamos, dale! El tributario, la verdad es ¡Tiempo! 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 Mira como yo entro en la base y te mato Mira, yo agarro la base, mira como desacato Tú sabes, lo mato, lo hago improvisado Ese dominio, ya este tonto, ya lo tengo dominado Pero lo que dice tú, cabronazo, está tan atento, tengo estilo fluido Yo he sido dominio, pero porque tengo el camino Del dominio recorrido Para el que la pille, hijo de puta, soy un fugitivo Eres un fugitivo y te tengo encarcelado Hijo de puta, en el escenario sabes que has matado Tú sabes, hermanos, mira, yo lo hago bien bien Quítate las gafas que tú derrotas y a todos las ven ¿Qué dices tú, cabronazo? Al final te meto un pantazo Con esa cara que tú tienes, naciste por un puto braguetazo Que te quede claro, cabronazo Porque le haces lazo y en tu cara te meto un bucazo En el segundo Tú mira, se gana la improvisación Tú sabes que eres un cabrón Tú sabes cómo te mato, mira, yo soy de los crisis Echina parece Keiter, pero hay crisis ¿Qué coño dices? Improvisando, yo no soy un tacaño Mucho doble tempo, pero tiene más reñero que su exnovia De hay crisis de 10 años Tiempo Calibadimo Calibadimo Pues el crisis divide El crisis divide Un saludo Don por lado Por lado Por lado Un saludo Por lado Dos Dos Tiempo ¡Fel francimón! En la moto de la paz con el Draco Ramos, es por aquí. ¡Ah! Más ruido que apunte... ¡Sí! Vale, que se levante Alfon, por favor. Vicky, vicky objętán de Igualdad! Hey olun! Ya, ¿qué hay pobre todo? ¡Listo, chicos! ¡Dice tiempo! ¡Listo, chicos! ¡Listo, можете a mí! ¡Ah! ¡No te nagas! ¡Listo, chicos! ¡Vamos a seguir a mí! ¡N Canyon, Canyon, Cena! Hijo de puta, te voy a matar En mi amigo, si representabas con menor Si me haces hacerlo, no comprendes Si lo haces, viene, cuando viene, te arrepienta Si viene, ya lo vende Cuando vende ese verde, te lo prendes Pero luego se te supe la cabeza ¡Tiempo! ¡Venga, ruido para siempre! ¡Tiempo! 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 ¡Bravo! ¡Vale, chicos! ¿Un beso conmigo? ¿Qué tal? ¿Sesco? ¿Vamos allá? No en Japón ¡Nosleva! ¡Juradas, por favor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bruido para mi! ¡Jurid! Jurid ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Vale, chavales, chavales, chavales! Vamos a tener un descanso de cinco minutos, ¿vale? Ya, un pincel, un poco de agua, con un metado clásico, así que no falláis, volvéis, cabrones. Vamos a tener un descanso. Vamos a tener un descanso. Vamos a tener un descanso. Sí, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Todavía sigue siendo un minuto, ¿vale? No hay tiempo. Vale, chicos, ¿listos? ¿Ya habéis hecho la cosa esta de las manos? Vale. ¡Tiempo! Mira, hermano, te voy a coger. Vengo con estilo, sabes siempre, ¿sabes qué? Lo jodo, yo pongo nivel, eres el EBT, es comparada a la NBA contra la ACB. Mira, te comento, yo aquí sigo yo en mi rol. Vengo como quiero y aquí yo te mando el gol. Estamos hablando de la CNB, se verá que soy yo, está jugando con Pau Gacho. Sí, yo soy mamá, soy primo, porque soy machalto. Tú vas a machacar, la de lado y yo te tapo. Sabes que no puedo, primo, tú eres un toyaco. Vale, llegaste de mi estilo, de la pocima y tirrabo. No te entiendo ni la mierda, que con cuerda como quiere, que sin pierda no puede hacer esto que yo puedo dar. El que quiere medirla, no lo puede explicar. ¿Sabes, sabes? ¿Cuánta muletilla va a gustar? Cuánta muletilla voy a buscar, las uñas, pero hermano, las voy a buscar dentro del hospital. Así que pilla lo, cabrón, que yo soy el primero. ¡Pum! ¡Pum! ¡10 segundos! Pero ahora sí que voy a darle un poco serio. Mi alma de la mola, que yo lo mando al frente, yo lo cambio el criterio. Pero mejor vengan en palabras, pero cualifica las muletillas, es como va a ver, se le caen las muletillas. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Era buscado! ¡Eso es! ¡Un bueno! ¡Yakens! ¡Yakens es un poquito de... ¡A las de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Mira por la ZAM, familia! ¡Malo, gay! ¡Gay! ¡Vamos a seguir más, con más flow, que no me usé! ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vale! ¡Gese! ¡No dejan entrar! ¡Ya no dejan entrar! ¡Moca! ¡Panuelo, hermano! ¡Mucho ruido, familia! ¿Qué pasa? ¡Hace un año, ¿so? ¡Sí, he estado con 18! ¡A ver! ¡Ya sabéis, chicos! ¡Ah! Y recordad darle a la futbolera que nos patrocina. ¡Y nada! ¡Vamos a... ¡Ay, duro! ¡Yay, yay, yay! ¡Ya, ya, ya! ¡Así, chicos! ¡Dij! ¡Dij! ¡Para ver! ¡Un segundo! ¡No hace la futbolera que nos patrocina! ¡De lo mejor ahora le dejan pasar! ¡A ver! ¡De lo mejor ahora le dejan pasar! ¡De lo mejor ahora le dejan pasar! ¡Dij, chicos! ¡Dij, chicos! ¡Empieza Jason! ¡Ok, ok! ¡Dij! ¡Dij! ¡Ah! ¡Estoy bien, mi puta! 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 ¡Ya! ¡Bien, mira! ¡Bien, mira! ¡Me dan el tiempo y primo y es de lástima! ¡Hijo de puta! ¡Yo te cuento la amóvila! ¿Queréis sentir aquí la puta de narina? ¡Yo te piso la cabeza y te destrozo la carótida! ¡Te destrozo la carótida, Jason! ¡Yo te enojeo! ¡Pero me parece que te gano en el rodeo! ¡Porque de una hostia te quito esa puta cresta! ¡Y acabo con tu postureo! ¡Con mi postureo el postureo se notara! ¡Tú sabes lo que digo! ¡Al postum te arranca la puta cabeza! ¡Y al dismínimo broce que toque de mi enemigo! ¡Jolega, yo juro me encanta! ¡Mira, hermano! ¡Sabe aquello si lo asumo! ¡Porque cabronazo te pegó con dos caladas de humo! ¡Porque dices de postum, ah! ¡Pero hoy tu batalla va a ser un cadáver postumo! ¡Buf! ¡Un cadáver postumo! ¡Y una polla! ¡No te lo crees ni tú! ¡Hijo de puta! ¡Yo siempre soy más y menos! ¡Y entre los dos, primo! ¡Tengo actitud! ¡Tienes actitud pero hoy ya la derribo! ¡Porque tu similitud pues yo hoy esquivo! ¡Pero te entierro en el ataúd! ¡Y encima de la tapa es ácido corrosivo! ¡Neopo! ¡Una, duele, duele, duele! ¡Ey! 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 1, 2, 3 ¡Tenemos réplica! ¡Ruido, coño! ¿Qué pasa? ¡Vale, chavales! ¡Eso es, eso es! ¡Bijay! ¡Tiempo! ¡Vale a demostrar hoy, chaval, que cuando siempre se pude a golpear! ¡Se confundes, no me vas a pisotear! ¡Se ha confundido de palabras, me quiere piropear! ¡Hijo de puta, yo te diré, y verás que al final era prima con ella, yo siempre le reventará! Es verdad que te quería piropear, pero luego te miré a la cara y dije, este es un chaval. Entonces me lo pensé dos veces y por eso el boca hoy te va a tirotear. ¡Hijo de puta, me va a tirotear! ¡Hijo de puta, te crees tú mejor que yo, pero en mi anterior batalla eras tú quien me gritaba! ¡Dios! ¡Pero, pera, vamos a jugar, chicos! ¡Pero, pera, vamos a jugar, chicos! ¡Pero, pera, por la G7! ¡Pero, pera, por la boca! ¡Sí! ¡Samaquéis! ¡Viva el marco, coño! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera! ¡Pero, pera, una, dos y tres! 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 Ok, vale, dadle gracias a Títeres sin Cabeza que están por aquí, y recordaros que este es el aniversario de Merengade y está quedando puta malo. Toma Toto, lo que chicos, Cero por favor, y L3 por favor. No se olviden, ¿qué pasa aquí? Ok. ¿Quién ha sido el párrafo? ¡Tiempo! 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 1, 2 y 3 ¡Rida para ti, Sergio Emilia! Bueno, bueno, bueno Si se le mate tan fuerte, por favor Y que se le mate el club ¡Rida, chavones! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rida, chavones! ¡Aquí hay peor! ¡Ven a la casa! ¡Ven a la casa! ¡Déjale a mandar! ¡Aquí hay peor, papá! ¡Suscríbete! ¡Bien! La rima que yo tengo es divertido En serio sabes que yo te disto Ese hijo no me va a ganar si viene con un pene encogido Ya verás cómo lo ha repetido Que me parece que eres un puto canijo Vienes de calle y eres un niño fijo Yo soy un niño fijo, pero con la rima que tengo vengo para hacerte un hijo Soy un niño fijo, pero mi estilo me agobre Y tengo dinero, por lo menos se lo donan a los pobres Ya verás como al fundar este pueblo en la cama Acabas de montar el drama, que hablas de dinero, sí Solo tienes lo que te da tu mamá Lo que me da mi mamá, pero yo vengo con el estilo de Maierma Flama Es el nocturno, no es pa' clina, no hables de drama, que el drama es pa' ti Que es la tabela que es la vecina El chaval es un niño de calle, se pasa todo el día viendo barrio Sésamo Dime a uno, dos y tres ¡Tenemos réplica! ¡Tiempo! Yo estoy encerrado en la jaula, pero vengo con la anima que en esto ya se rapea. Hermano, ¿sabes? Yo llevo y rapeo en la jaula de tu laboratorio para conseguir una cura por feo. Una cura por feo, amor, ya lo verás que sí, no con la puta que puso el protagonismo, sino con la que empieces a maturar y te des cuenta de que en la vida no es pensar en sí mismo. No es pensar en sí mismo, es en los demás. Mi lima viene con flujo a acabarlo en el compás. En serio que tu flujo es un espanto, pienso en los demás, por eso ahora mismo no te estoy follando tanto. No me estás jugando tanto, no me senta con el sol, ve que no sale nada de blanco. Hijo de puta, me arraso, se me hace al día llorando porque su mágica no le hace caso. Porque no me hace caso, pero vengo con la rima que en esto ya es escaso. En serio con mi flujo ya te mato, no me vengas de chulo. ¡Tiempo! ¡Buenas, familia! ¡Buenas, familia! ¡Buenas, familia! No te he entendido, pero con la rima que tengo te juro que lo rimo. En serio que en el tiempo no te ha sigo, me cortaron los huevos y después de la batalla yo te corto los amigos. Te cortan los amigos, te cortan los huevos. Te vas a tragar los míos luego. Vas a ver cómo en verdad seré un tonto en el monto y luego en el monte. En el monte me pegas cabrón, pero con la anima que vengo te juro que causo la evolución. En serio no quiero una heredita contigo, dices que lo pone como tu huevo, pues ahora te está comiendo tus lumbios. No verás hermano que aquí en el pacho, puto niño rata, tienes más mulecilla que para cuando va borracho. ¡Tiempo! ¿Vamos mejor? No. ¡Amila! ¡No! ¡Ahora de una, dos y tres! ¡Viva para el norte! ¡Bien! 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 ¡Más bien! ¡Vamos a empezar con Rol! ¡Por favor! ¡Rol! ¿Dónde estás? ¡Rol! ¡Vale! ¡Que se levante el espalda también! ¡Muchos ruidos familia! ¡Muchos ruidos familia! ¡Vamos chavales! Ya, salgo bien Va, va, chavales, venga ¿Dijé? Va, va ¡Tiempo! La primera no se baila Para que veas que la primera flipo ya para la cara Porque tengo más estilado que tu bodyfale Mientras tanto tú rapeas ¿Quién si eres un bacala? Mira, me habla de bacala Suelto para rafada Sabes, cabronazo, que es tu estilo Pues está en la nada Porque sabes, cabronazo, te hago canallada Bajar los ojos que al cabrón le relucen las entradas Va, me relucen las entradas Pero sabes que te digo que de esto yo soy un experto Por eso sabes que yo sí estoy el objeto A la entrada, pero los pequeños quieren otra vez que es para el concierto Ya, al concierto yo, mi hermano Sabes que eres tu cabronazo, pues vengo de propano Hablas de concierto, yo te dejo abierto Y el enano dio un puto concierto con el arcano Guau, y te crees chulo o guay La verdad sabes que te digo, no tienes nada de si estáis Por eso sabes que es un puto niño rata Y por eso sabes que en esta mierda donde quedas siempre estáis Mira, cabronazo, pues voy a quedar primero Porque sabes, cabronazo, te lo comes entero Le dejó su novia, claro No la ponía caliente Siempre su taxímetro estaba a cero ¡Tiempo! ¡Tiempo! Llegándome, amigo ¡Jabrero! ¡Vapellos! 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 ¡Que no me la manda salida! ¡Vapellos! ¡Una, dos, y tres! ¡Vapellos! ¡Vapellos! ¡Pero perdón, señores! ¡Papállos! ¡Vapellos! Menos más, menos más, menos más. ¡Quítate la borra, madre! ¿Y eso? ¡El de borrao! ¡Todo bien borrao! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Métetelo por la nariz, madre! ¡Vale! ¡Tos, por favor! ¡Tos, que se levanten! ¡Grabas a todos! ¡Contra! ¡Ven! ¡Súbese, hombre! ¡Ven! 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 ¡Freinha! ¡Se representa! ¡Se tiene uno! DJ Tiempo Mira yo soy ese tercero Estoy yarqueando Mira ya contra el becerro Viene el rapero Pues ya suena verdadero Hermano ¿Qué te pasa? ¿Vienes a la batalla con miedo? Vengo a la batalla con miedo Encima yo te puedo Con este destino bueno Que encima yo aquí te pego La muletilla no me mola Que me hable en su avidad Y tú acabas con escayola Con escayola hermano Pero mira te consuena Este maricón ya queda bajo Ya a mi suela Este habla de la muletilla No me pillan Porque este hace lena Y tú en silla de ruedas Yo en silla de ruedas Soy un sicario y hago daño Y encima ya ser guada Lo que entera ya me entera Porque tú no me vas a agarrar Esta carrera Con tus muletillas Si te pillan la tragas entera Ya loco eres un subnormal Y encima mira gritada Lo que traigo hermano Mira rayas y hombre para la pata Hermano es una mierda Que ahora ya está aplastada No me quieres mirar Es por eso yo le doy la espalda Que me sigas gritando Que yo te suelto la mítica Hijo de puta Yo aquí acabo con tu rítmica Tú no me vas a ganar Con tu rima sencilla Porque tu cuerpo acaba tirado De esta basílica Tiene impunidad Mi cámara ya está tapada No me vas a ganar Uma punta de ruedas Tiene amigas Repita Ha tido la peluca No me vas a ganar 5 o 1 ¿Tiene來 misma 1,2.... 5 I donde conseguimos Una punta de ruedas Una punta de ruedas Una punta de ruedas ¡Tenemos réplica, jóvenes! ¡Vamos a tener que mover, chavales! 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 ¡Qué gracioso! Una palabra. Muy malo. ¿Vale? Viti... M.C. Mario. Más mío! ¡Más mío! ¡Más mío! M.C. Mario! MC Mario, MC Mario, MC Mario MC Mario, MC Mario, MC Mario, MC Mario MC Mario, MC Mario, MC Mario, MC Mario, MC Mario MC Mario, 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 MC ¡Frado! ¿Qué es, coño? ¿Familia? De una... ¡Dos... ¡Gaño a mi familia! ¡Más! ¡Gaño a mi familia! ¡Más! ¡Gaño a mi familia! ¡Gaño a mi familia! Ok, y chicos os creo que dais todo un favor a hacer un vídeo, así que... Vamos a hacer un vídeo para que cuando yo diga dos para arriba, dos para arriba. No hay ninguna madre que... ¡Gaño, chavales! ¡Para arriba todo el mundo, ¡Calco! ¡Gaño! ¡Gaño! El marzo con gole que lo ha hecho. ¡Gaño! 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 ¡Gaño, glaño! ¡Gaño, glaño! ¡Gaño, glatón! ¡Gaño, glaño! ¡Gaño, glatón! ¡Gaño, glatón! ¡Gaño, glatón! 5 minutos de descanso para que yo me traba un bebé en agua ¿Vale chavales? Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale. Listo o no? ¿Who queréis más o no? ¿Queréis más o no? ¡No, no, no! ¿Qué es lo mi niño? Vale o qué? ¿Faltan forados? ¿Tengo niños? Vale, chicos Chicos, chicos, vamos a dar paso a los cuartos chicos, un poco excelente chicos por favor, que se levante Napster, Río Pati que tiene un nombre, y que se levante Rod, por favor, Rod, dale aplauso, un poco de rito por favor. Son dos minutos, a ver, son dos, ya, ya son dos minutos, ya, flama o no, flama o no, flama o no. ¿Está bien o no? ¿Queremos estar bien o no? ¿Malo o qué? Pero vosotros sí, dale al porjino, papá. Vale chicos, la gente espera chicos. ¡Papela de rojo! ¡Papela de rojo! ¡Papela de rojo! ¡Papela de marco! ¡Papela de rojo! ¡Papela de rojo! Vale chicos, listos si efectueles. Ok, ¿qué boards? ¡Tiempo! 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 ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Listo, chicos? ¡Sangre! ¿Lo de Madonna? ¿En serio? ¿Lo de Madonna? ¡Sangre! ¡Tiempo! 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 ¡Sangre! 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 Mi rima viene para un vlogger, esto ya se crete. Te pollo todo el culo. ¿Qué es lo que te mereces? En serio, todo ya me la menea. Nos vamos a colgar. Me parece que a gordo le ha puesto la idea. Mira, a gordo, lo lazo, yo soy el mejor. ¿Sabes, hijo de puta? Pues yo soy el puto rock. Vale, tiene buen freestyle. Mira, ¿qué le he enseñado yo? ¿Qué es, mariquita? ¿Qué me has enseñado tú? Pero mi rima te gana porque muestra la autentud. ¿En serio sabes que ahora mismo yo no soy la yune? Y luego en tus canciones vete a usar el autotune. ¿Sabes, cabronazo? Yo tengo una rima fría. ¿Sabes, cabronazo? Yo soy el poco en la melancolía. ¿Sabes, cabronazo? Yo suelo crema. Mira, tengo una maqueta. Avísame cuando tengas temas. Sí, cuando tenga temas, paricón. Pero con la rima buena lo hago en esta ocasión. En serio, yo no vengo de mordos. Hablo de los temas. El tema de hoy es que me ha tocado con un mordo. ¿Sabes, cabronazo? Vengo con la melancolía. Me tiras de mis defectos y puede que no los tendría. ¿Sabes, cabronazo? Me gusta la rima fría. Razón moda porque descubrió el rap hace dos días. ¡Tiempo! ¡Muchas vidas, Javier! Hay dos niños, ¿eh? ¡Hostia! Ahí vas a jubilar, cabrones. Eh, chicos. A mi lado, por favor. Me van a jorrarlo, quizás, bien. ¡Apueda cierta! Chicos, ¿cómo va esto? ¡Uno! ¡Uno! ¡Ganarrón, señores! ¡Un termino! ¡Ganarrón, señores! ¡Un termino! Bueno, aquí, chicos, chicos, chicos. Por favor. Vamos a dar paso a Per, por favor. Vájate conmigo. ¿Dónde estás? ¡Infíritu, por favor! ¡Un fuerte aplauso, cabrón! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, castigo! ¡Ya, eh! ¡Ya! ¿Hacemos la mano? ¡Polvíritu,lad! ¡Infíritu! Me quieren eliminar porque... Puro de salud. A la vez, puedo poner, por eso. ¡Oigan, abrame! ¡Tome, cazos! ¡Ok! ¡Bravo, en froncita! ¡Bien! El gana ya se vive Ok, viste Siempre es del freestyle, ya que un fan Siempre vienen de su vano, vienen los machacos Los raperos quieren esto, las bases no se van largas Y lo filman cuando me suelto suelto mis palabras Me ha resuelto mis palabras siempre en esta tabla Por eso sabéis que con este ritmo soy un cabrón El día que estos entren de mi misma situación Será el día que esos raperos entren en una depresión Dentro de presiones tanto depresivos Yo aquí soy el mejor porque sigo mi camino Cuando pide al campeón para hacerlo aquí en equipo Mi partida y el culo siempre a los raperos en los ritmos Es en los ritmos mis raperos o en la zona En esos días no soy una maricona Esos raperos que se van a quedar ya sin ninguna hora No me representan, solo representan mis litronas Bien, si tienes para hacerlo tus litronas Ya me rentan de las cuentas porque eres compañero Sabéis que me la pasa, yo le meto un trago entero Hoy luego en la estrofina nos vamos a ir de buen pedo Yo soy un buen pedo en la alomena Porque eso sabes que mi ritmo guapo ya siempre se entrega Estas fiestas que me diré, yo siempre en la Alameda Son esos días que me coñé a tres parques ¡TIEMPO! ¿Está guapo o no está guapo? Me han sacado, ¿eh? Bueno, ¿qué? Si me frees un poquito, chicos, un beso Me tiene que dar Sanfue el ritmo otra vez, perdón ¿Esto es bonitísimo? No, no sé si hay café Es necesario A mí nadie Ah, me da el tiempo el público No, 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 no ¡Se juega la visión, no se vea! Me voy a decir, no, esperate un poquito ¡Ostia! Vale, chicos, disculpadnos como los técnicos ¿Cómo lo voy a saber? Así que, ¿le vamos a ir esto o qué? ¡Vale, eh! ¿Con la que son minutos? ¿Con la que es bien, eh? ¿Con la que es un poquito o no? ¿Malo o qué? ¡Juralo! ¿Estáis de acuerdo? Y te lo contamos uno Que te anden La sin pantalla ¡Sin pantalla! ¡Malo o qué! ¡Quite! ¡Tiempo! ¡Tiempo, cabrón! Por eso sabes que mi ritmo ya que suena práctico Cabrón, yo voy a hacerlo y gati-gati Por eso sabes yo no soy un catedrático Y por ti dormiría en cajera Bien, no eres un catedrático Y la verdad no te miento Pues en esto tú eres mi amor La tónica Hacerlo para fracos Los raperos ya son macos Dicen que son buenos Pero intentan engañarnos Intentan engañarnos Intentan imitarnos Por eso las rimas que yo tengo Te bajan los párpados Hoy ya no es sábado Por eso monto escalalgos Cabrón, voy a dormir en el cárpato Te viviré en el cárpato Con cárpas para dos Mi nombre es siempre más mejor Cuando yo suelto el monotón Cuando vídeo me dobló No me paran los raperos Cuando disparo en el rap Con esa cara chico Tiempo 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 ¡Fuelo para Bittin! No se le escucha una mierda. ¿Fuelo para Bittin? ¿Fuelo para Bittin? ¡Eso es! Guido, por favor. Para mí, los... los dos quiero. ¡Prego! ¡Juno! ¡Fuelo para Bittin, señores! ¡Maldito, Madri! ¡¿Nas son las familias?! ¡Esta es familia! ¿Vale, OK? ¿Dónde está el coel? ¿Has visto? ¿Ven OK? Que se mande a Cesar, por favor y Asa ¿Asá dónde está, hermano? ¡Es la lumbia! Pero yo quiero al aire de la bolsa ¡Ahora! ¡Ven preparado, chicos! ¡Ven preparado! ¿Están listos, chicos? ¡Tiempo! ¡Cuadrado! ¿Vale o qué? ¡DJ! ¿Cómo va eso? ¡Tiempo! Voy a ser de esta moto roca Sabes que lo jodos que te tengo hasta en la sopa Y esta batalla acá de ella la me canta por el moca Que la me canta por el moca Pues ven aquí, pero tan solo hacerte una foca Una foca de mis ritmas Que vienes a acercarte y te va a soncir Como la séptima flota Mira, hermano, si lo fluyen en el free Sabes que lo jodos estamos en el made in beat Pero una cosa, esto lo va a describir Antes te gritaban, pero ahora tú me grita a mí Dices que te gritan a ti No es el made in beat, es aquí gana allí Haciendo loco, ¿sabes lo que pasa? En un momento, ¿quién quiere que le pula pa' sufrir? Mira, cabronazo, si en estos aves te callas Vine para hacerlo porque voy siempre de cara Sabes que no puedo, cabronazo, no ganas Porque en esta mierda sabes, se sabe ni ganar No, no, tú no ganas Fijo de fondo, primo, y esto no me amanas Voy a hacer una cosita y es dejarte un poco de mi flow Porque con el tuyo no haces nada TIEMPO ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto ya no pasa ¿Vale, chicos? ¿Más minutos? ¿Listo? ¡Soy iguales! ¡Ajuntos! TIEMPO Me dan el tiempo y yo entro Atento, loco, ya tú sabes, me concentro Voy a hacer una movida, soy psicólogo Y lo que voy a hacer es modular Tu comportamiento Mira, hermano, sabes que lo jodo, ¿qué me vas a hacer? Vine para hacerlo, para traerte carité Estás compitiendo con lo mejor del nivel Mi psicólogo, cabrón, para mí es el papel Tu psicólogo, cabrón, es papel Vuelo tu miedo, transpira en tu piel Me cago en la puta, aquí viene tu hey Va a reventarte colega y te pone a ver Hey, hermano, espero que en batallas no lo escojas Con esa cara saco la tarjeta roja Tienes un problema, mi brota Y es que en batallas sabes que yo te he robado Hijo de puta, y encima te trabas Me parto en la polla, tú no haces nada Y he caído en la puta, puta niña de la criata Eres como una nanti con cabeza estrellada Hey, hermano, sabes que lo hago improvisado Vine para hacerlo fuerte, acabas ya tumbado Sabes que lo juego, soy mejor que tú, hermano Si me trago es por las tantas veces que ellos te he ganado TIEMPO 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 Yo, 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 hermano TIEMPO 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 Yo, 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 hermano Vine para hacerlo porque soy enfermo Sabes que jodo, que yo no es que por poder No tiene la sangre de mi hermano Me crea un trauma interno A mi también me lo crea Me cago en la puta, tengo la cabeza y creas Y sabes lo que pasa, a Zapiquisen Subimos aquí, la movida este nos asplea Este nos asplea, pero hermano lo arrepiento Vine para hacerlo siempre con este talento No tiro sangre pero me cago en sus puertos Es porque no entre los dos, mandamos el tiempo Me cago en la puta, mandamos el tiempo En un momento, colega, son mis tenientos Sabes lo que pasa, viene la gente aquí a verlo Atentólogo, disfrutar, estáis espertos Vine, hermano, sabes que esta es la segunda Vine para hacer lo que mi rima se secunda Sabes que jodo, tengo esta habilidad Tengo tanto flor y calidad que tu pa' salir me tumbas Ya tú sabes, primo, quedan seis Hijo de puta, y es que desmoveis Donde está el público animando Estamos haciendo joder un buen ¡Que traco! Ven, la marca, por favor La marca A dos mil niños Bueno, quieren que... Ya tenéis... Ya no, ya no, hola A dos mil niños Claro, vale, a dos mil niños ¡A de una! Tres... ¡Cuidado! ¡Puedo para atrás familia! Aplausos vale, que se levante es tíger con NT, por favor ¡muchos amigos, familia! ok, ¿listos, chicos? ya, se me dice que está primero Dj, vamos un poquito a que la suda ¡Tiempo! ¡Vamos arriba, coño! Suelto la mergalla para llevarme el trofeo Yo sé que te raya, rapeo contra este feo Te llamas Stinger Y eres un búnker Me pido de la batalla Contra nazis, no rapeo No, es que todo, tampoco me espere con Mosaik O sea que el de Coquito Recusa a las putadas Que esto no es a la fuerza Y yo no voy a admitir El localismo con excusa Localismo con excusa Si están sus chavales Que tú la fluyes en las instrumentales Eres un mogoloi Quieres ser morodo Quieres ser morodo Con problemas mentales Con problemas mentales Pero no sé por qué Ya no hay que olvidarle Cuando se lo marque bien Estoy haciendo mierda Que no sé ni por qué Si te sacó un rey Para nada Te tienes que volver ¿Qué es lo que se lo ve? Pues un aro compone Sabes lo que pasa, loco Que te suelto la chifra Es verdad, chaval Este ya te peina Yo soy la arena La colmena de mi abismo ¡Mierda! Madre mía, niña Madre mía DJ Cuidado el aplauso ¿Bien? ¿Bien? Sueltamelo ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Flopo se explicaron Lo que pasa Tú no fluyes Pero vas a fluir Directo del Renfe A tu casa ¡Y en casa! ¡Oh! Este flow no te lo abraza Tampoco Tu respeto Me muestra en grasa Pero ¿Quién raza? Si te coño todos los días ¿Eh? ¿Este respeto? ¿Quién lo diría? Es verdad, chaval Yo me ruedo en la Renfe Te lo juro, chico Tú vas leyendo a las vidas No entendió lo último que ha dicho Pero me ventó Y se aportó a pricho Yo me lo rato Y me da igual Si no tengo que contestar ¿Para qué? ¡Ya no! ¡Eh! Me ha tocado contra el cantante Te lo juro Vaya para ver a un delante El chaval Se me pone nervioso Y se convierte de rapero a gustamante ¡Oh! 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 De que este cabrón se lo hace con naturaleza Algo que os digo Que no sé Si el micro es lo que tiene aquí O en su cabeza No sé, chaval Para mí es un micro ¡Oh! Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Manos, hermanos Manos No puede ser No pasa nada, chicos Bueno, chicos Pero yo que no me sé No puede ser Nada más ¡Puede ser! ¡Pillente! ¡Pillente! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Puede ser? ¡Muy bien, muy bien! ¡Jurado! ¡Dale una! ¡Dos! ¡Tenemos réplicas, Guadalindia! Ya estará más contento, ¿no? ¿Está más contento? ¿Está bien? ¡Iten! ¡Iten! ¡Suéltame no! ¡Suéltame no! ¡Tiempo! ¡Venga, vamos a darle coño! ¡Demo! 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 El pincha como el pincha está juzgando a la grasa Eres un bandero, yo cuento las masas Es verdad, chaval, para mí es un volvante Réplica, estos barres para casa ¡Para casa! ¡Cacho de rima! Estabas pensando que derrima esta tima Así, que no te deprimas Si te rayas porque hay las batallas Te asistimos por tima Es como lo que habla el chaval Sin acta más, será instrumental Si este es un marica ¿Por qué le pintas? En cada patrón se le enciende la mitad Se le enciende la misma Pero... Yo no he venido para mostraros mi apariencia Claro que se me entiende la mitad Y aunque no entiendo la mitad Sabes que aunque no se me entiende ¡Pero qué dice, chaval! ¡Maricona! Tú lo estás flipando Teniendo en la zona Este es daño Me gallo Yo soy un gallo Tú también lo muestras cuando entonas ¡Demo! ¡NLT! 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 Vale chicos, chicos, chicos Jura, por favor. Ya tenéis, ya tenéis. ¿Ven? ¿Lo tenéis, no? Chicos. ¡Dale! Una, dos y tres. ¡Tenemos réplica otra vez! ¡Venga, gole! ¡Vállelo, joder! ¡Vállelo! Chicos, listos. ¡Vállelo! ¡Hay un gato! ¡Dije! ¡Hay un gato! ¡Tiempo! No se le entiende, chavales, que no hacen. No, 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 no. No se le entiende, no se le entiende. No se le entiende, no sé qué pretendes. Me he venido para ser el duende verde. No tengo yo la putada de que vengas para cuen para no poder llegar a la siguiente. ¿Qué siguiente? Si eres un parguero, ¿sabes lo que pasa? Para mí eres un necio. No se le entiende, empiezo a entonar. Y me recuerda, colega, la hermana de Antonio Reggio. ¡Soy la hermana de la hermana de Reggio! ¡Porque me tome esta espada loca! Por eso me dicen, te tome contra un malo. ¡Ya verás tú cómo lo enfocas! No me lo enfoca, amada foca. ¿Sabes lo que pasa? Dime yo para callar tu boca. Te lo juro loco, con este pongo las botas. Vine para aflar con raperos y me ponen a idiotas. Idiotas, tú pides soñarro. Me piden las botas y te las pones a otros. Yo no me soy de asombro. ¿Eh? Con esto mierda lo que se quede tú pedigas soñarro. En tu ropa. A la de una... ¡Bravo! Tres, cuatro, tres. ¡Un palabra a Té! Ahí viene, ahí viene. ¿Me gusta? ¿Me gusta? Vale, chicos. Vamos a hacer otro premio. Es de diez minutos, ¿vale? Para pregonar lo bueno, lo bueno, lo bueno. Así que, tenidos chicos. ¡Gracias! 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 ¡Tienes un momento! Hey guys, thank you so much for having to be here at this beautiful club. I'm so excited to be playing a little house like this, and I'm really happy to be here with you in Vegas. ¡Gracias! 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 Vamos a dar paso a las semifinales, que son mi hombre y nuestras chavales. ¡Señores! ¿Como estás? Uno puede avisar a la pata Da un tripe ¿Más chicos? ¿Qué pasa? ¿Esto qué pasa? Continúa ¿Un malo que es chicos? Chicos, se puede entrar por aquí ¿Vale chicos? Vamos a dar paso a las semifinales Por favor, que se le mate Asaf Y LT ¿Esto vale bien? Ya sabéis como va el plato de Arsenic Que tú con un minuto, que es un minuto, que yo hago dos con patrones ¿Vale? ¿Vale? ¿A qué tuvieron? ¿A qué tuvieron? ¿Prieta el público? ¿Está enresa? ¿Vale? Chicos, ya sabéis, un minuto tú, un minuto E, y luego dos minutos tú ¿Está enresa? Ah, y... ¿Os vais a tener que ser aquí para que estén con los videos? Para que estén con los videos, ¿vale? 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 Yo, mi hermano Voy la primera sin la bailo Joder, quiero arriba ya en las manos ¿Sabes? ¿Vale? Mira mi hermano, vine para hacerlo siempre desde el principio En esta mierda si te voy lo echas por vicio ¿Sabes que no puedo rapeo desde el inicio? ¿Eres LT y dura menos que baterías de litio? ¿Sabes qué jodo primo que voy a matarte? Vine para hacerlo de verdad voy a apretarte ¿Sabes que yo vengo a destrozarte? Tu calidad de mierda no se compara con arte ¿Sabes que jodo como vengo para darle? Si yo soy de lo que rapeo 100% de parque Hermano, ¿sabes que yo vengo a reventarte? Y en cambio tu cara yo la dejo en suelo y parque Escúchalo, cabrón, que esto es la técnica métrica ¿Sabes que no jodo? No es estética Que sí, que voy de heavy, pero soy friki Y también soy un puto rapero que tiene técnica Así que pilla lo que sé, que no me trabo Vine para hacerlo primo, cómeme con rabo Viene desde fuera con chavales y con hermanos Pero hoy van a ver un difunto en este estado ¡Tiempo! ¡Avámonos! ¿Ya bien? ¿Listo? Ok, dite Dale, dale ¡Vamos! ¡Dite! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Arriba, coño! ¡Aquí, ven! ¡Tiempo! 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 Que no te da el nivel, me toca contra el rapero del pedo de Rapunzel Me estás flipando, chico Cuando yo pido el micro, todos en mí creen Y tú no estás flipando si eres un orco de moria Me estás flipando, loco Tú flipas todo el día Me estás hablando, loco, de que yo soy un difunto Para mí, lo importante hacer historia Tío, estoy grabando los estudios Soy un dios El chaval, tú rapeas en los parques Yo te hago jaque mate Tú rapeas en los columpios ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vibas, delante de tu barrio Te estoy humillando, sabes que yo te estoy dando Tú rapeas en el parque, loco Yo te pongo en escenarios ¡Tiempo! ¡Aplausos, vinil! Bueno, que chicos, sí que hay temática Sí que hay temática Que es que le dirías a la buzón de tu boleta ¡Vinil, sigo bonito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dos minutos, dos patrones! ¡Voy a ver! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, ehhhh Chicas, ¿nos podéis quitar la cámara? Es que no quieren aquí el participante Lo siento mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Ganad a vuestras! ¡Wow! ¡No, también hay que ir! ¡No, oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias, mi coño! Vale, chicos, ¿estáis listos? Ya sé cómo va, ¿verdad? ¿DJ? ¿Eh? ¿A dos patrones a todos? ¿O cuatro? ¿Dos patrones, chicos? ¿Lo veis? DJ, mueven un poquito. ¡DJ! ¡Tiempo! Mira, mi hermano. Esta se baila porque quiero. Eso es, cabrones, ¿eh? Mira, mi hermano, vengo para hacerlo, paso de la sangre. Si quieres, estirame. Vengo ya, compadre. Al abusón del colegio voy a darle porque no tienen los huevos de hacerse a sus padres. El hijo de puta que se mete con pequeños rompiendo sus sueños. Que el chaval tiene una vida complejada por ese hijo de puta que no tiene dueños. Que no tiene dueños. La rima compleja. Yo no abuso. Me mato a collejas. ¿Sabes que lo estoy rapeando, cabrón? Se lo digo a la profesión y ella pues a su vieja. Vengo y venga, hijo de puta. ¿Sabes lo que pasa? A mí no pongas excusas. ¡Ey, chaval! Yo me apunto al gimnasio dentro de seis años. A ver si de mí abusas. ¡Ey, hermano! ¿Qué voy a avisar si esto soy moca? ¿Sabes que lo jodo, primo, que esto es roca? Vine para hacerlo y ya te jodo, me hace idiota. ¿Vas de gimnasio? Pues no sé roto. ¿Sabes que lo jodo, bro? Vine para hacerlo porque siempre lo parto a la improvisación. ¿Sabes que lo jodo? En batallas soy mejor. No me implas a collejas que tú eres el cabezón. No soy el canto, pues claro, loco. Tú eres un parredo. Te dejo en el suelo, mi flow en el cielo. Es verdad, cabrón. Te mato a collejas, pero amortigua tu pelo. ¡Ah! ¿Qué te pasa, loco? Te lo estoy diciendo. ¡Tipas y rapeo! Es verdad, chaval. Estaba todo el abusón y yo le decía a loco, al de bullying este, que es más feo. Ey, hermano, ¿sabes que ahora mismo sé que puedo? Que sí, que a mí me amortigua tu pelo. ¿Sabes que lo jodo, primo? Sé que yo te puedo. Cuando a ti la cara te la va a amortiguar el suelo. Así que, primo, sé que yo te piso. Vine para hacerlo, primo. Es que eres parguela. Sabes que tus rimas, cabronazo, me las pelan. Tú quieres las tapas, pero toma ya mi suela. ¿Eh? ¿Tienes que guste? Te dejo como un gusano insignificante. Es verdad, chaval, ¿qué? Me quieres pisar. Nobita de mierda. Aquello amo a gigante. Te mucho cuidado, chico. Que yo te como. Sabes lo que pasa, que ni ya no se está el moro. Mira, yo rapeo, sabes que yo tengo el fuego. Ten mucho cuidado, colega. No vaciles con el bloco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien flow, mi niño! ¡Vamos, ruido! ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado para el este, por favor! ¡Bien! ¡Cuidado para Zapcon! ¡Bien! ¡Qué flow, bien flow! Un malo, va a ver! Un malo, que chavales. Un malo, que árbitro, ¿vale? Un malo, que chavales. Parajas, quedemos. Un malo. Un malo, que chavales. Ahora chicos. A de uno. A dos. Y tres. Prómalo. ¡Bua! A las manos, señores. Mario, Mario. Muchos inv suckedos para el este también, cabrario del Lisbonne. Y seguimos con la otra semifinal, por favor. ¿Vale qué chicos? Que se levante el rock, por favor. ¡Vamos! Y que se levante Mitty, por favor. ¡Vamos Litty! ¡Vamos Litty! ¿Qué pasa? Que te sensito el rock. Eso es, eso es. Ya sabe cómo va esto, ¿no? Un de tu tú, un de tu él, dos patrones, ese qué, ¿no? ¿Micrófono? ¿Aquí hay uno? ¿Señor? ¿Qué? ¿Con ganas de la final o no? ¡Sí! ¿Con ganas de la final o no? ¡Sí! ¿Qué os pasa? ¡Vamos a Fónicos! ¡Familia! ¿Listo, chicos? Ok. ¡DJ! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entro aquí en el equipo, en el verso con sentido. Estiro más como uno cuando beso a mis amigos. Saben eso fluido, converso con sentido. Si eres todo el radio, tengo así un niño, acto con sentido, mira el chino. Me llamo la actual y canto el equipo. Ahora ya no me paran cuando hago esto y tiro. La rima más primante que han visto participantes. Porque la verdad que amante tiene para sacar el brillo Por menos que se piensan que en bordillo Acaba su caridad, hacer aquello limpio Esos raperitos ya se pierdan que son buenos Y luego siempre me opulo cuando un gancho tiene el micro Chico, que te paras fuera, no comprendes el estilo Que ya viene para hacerlo y te lo digo ¿Qué quieres que diga? Porque la verdad que yo tengo calidad La verdad como el boli con el que escribo No vamos, que matos, que me salgo, mira la polla Ahora ya los raperos se piensan que yo les primo Sabes que la prima me la debo con amigos Porque es lo que me recta, pero si no, eso lo digo Loco, ahora no me paras, te invoco Lo que yo comprendo, el estilo que yo foco Sabes que son fofos, esto ya no hay fofos Solo hay barceló, rapean con mis colegas ¡Vosotros! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo tuyo! ¿Alguno quiere el camino? ¿Qué tipo? ¿Quién es tú? No queda luego, chicos Así que yo rapiendo soy muy feo, bro ¡Jajaja! ¡Dij! ¿Me ha quedado un poquito a ver cómo se da eso? ¡Ok! ¡Dij! ¡Tiempo! La primera se baila ¡Manas arriba! ¡Venga, vamos! ¡Manas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Primera se baila! ¡Ah! 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 Porque sabes que ahora mismo te voy a dar Con las muletillas, primo, no voy a palmar Porque sabes bien, el feliz, el feminino Y ahora mismo el rote de jaros que te viene a aniquilar Porque sabes que ahora mismo te estás la rota Sabes que ahora mismo, cabrón, pues fuera y que lo confoca Con mi ritmo otra vez Te desarrota Soy el rote, hermano, así que sume tu puta de nota TIEMPO ¡Mas, más, más, más! ¡Mas, más, más! ¡Mas, más, más! Eso es ¿Eh? Una temática ¿Me la meto? ¡Ah, vale! Pero no, no, me la llamo Hostia, os tenéis que meter en un videojuego Vosotros, cualquiera de los juegos ¿Listos chicos? Dos minutos Con patrones ¿Listos chicos? DJ ¡Tiempo! Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Sabes que no loco Vengo con versatilidad Porque sabes, cabrón, que yo te vengo a matar Otra vez yo, mi hermanito, te voy a aniquilar Soy el trevo y ahora mismo salgo mi puta agresividad Porque sabes que ahora mismo soy el más, cabrón Porque cojo el micrófono y lo monótono y te lo doy Sabes que ahora mismo, puta, que yo soy Rock, soy Franklin y ahora mejoro mi puta conducción Vienes para ser loco, no viene como dos, no van Ves que hablo de esto, como en esto los combos que van Sabes que no ves para él Mira al chaval como se clava Este tío que suena como Kratos en God of War Viene para ser loco, viene con palabras De punta y de punta, se te quemas y además Y después ya te meto un golazo por la escuadra Sabes que no loco, morri millánas diarias Sabes que ahora mismo, ni es que no eres millonaria Sabes que ahora mismo, tú eres la ropa de tu espalla Porque sabes que ahora mismo, sé que no eres canarias Pero mira, sabes que ahora mismo, que pillo papayos de nieva Que pillo, en mi caso no sabes, o no conozco, no hay que si sabes, no hay ocho millas Porque sabes que ahora mismo, esta es la diaria Y tú eres mejor pe que una puta, mi sol secundaria Si eres padacero, la verdad que no me rompen Si lo mato bien a los raperos ya se esconden Oye, esto es, señor de los anillos, que has rodeado Porque veo que estoy tumbando a las torres No me pego, no me pego, no me pego Pero eso viene, no hay cobarde Por que no se esconden, la verdad no son hombres En el videojuego, yo voy a acceder, te ha quitado un enroque No, 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 nadie lo descubre No, 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 siempre es una puta lube Despierto, cabrón, lazo, que nadie lo descubre Ma' hay negrazo, en los putos de adenero, a los que te subes Oye, chaval, 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 chaval El cabrón, lazo que tengo, eres un fracasado, sabes que no lo hago Eso lo hice, ma' negrazo, y en el enero, ¡pum! Ahora mismo estoy aquí, pero Bien, bien, el paraceto ya lo paso Es sin lo gasto, viene cuando vienes hecho un macho Trápese, los mato, la persona te baila Porque creo que sus seres los dos no están fascinados ¡Curado! 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 ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Uy! ¡A la de tres! ¡Vira para mí, mis señores! ¡Curado! 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 y ha rimado el ser jajado, claro, toques tú y lo que eres tú. Vamos a comentar una cosa, que tenemos el participante más fuerte que tiene un puesto en la final. A disminuir quién es. ¡Muy bien para el geste, por favor! Ya luego te digo yo cómo van las fotos, ¿vale? Ok, me ha dado el favor. ¿La final ya? ¡La final ya! ¡Ven chicos, que se levante Azab contra Viti! ¡Muchas gracias por ella! ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Ya sabe cómo va esto? ¿No es Manu? No, no. ¿Tema? ¿Vale chicos? Ya sabéis que va con tema, ¿no? En la pantalla de rayos. ¿No? Cada uno. No vamos a terminar. ¿No? No, en el día, ¿no? ¡No! ¡Maldóque! ¿Esto chicos? No es señor. No, 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 es que es una lucha. ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ee, chicos? ¡Ee, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, tío, esto que es. Vale, chicos. Vamos, que vamos, río, chavales, que esto es... Dice. ¿Tema? ¿Batallas de hallos? ¿No? Ah, batallas de halagos, que os dais mucho por... Que os deis cariño. ¿Y esto, chicos? Batallas de halagos. ¿Cómo te quiero? Ok, chicos, ¿listos? ¿Sais colegas, no? Pues ya sabéis. Dice. ¡Tiempo! Mira, si tienes al más grande, atento a lo que sueltas, mano, negro, vidimilla, ya te expande. Sabes que es amor, pasad, mi compadre. Amor es estar con ASAP, representando el final. Venga, dale, si vale, pero no pares. Se sale, se estilas, lo que vale, pero no clave. Fuera del concepto tengo llaves para abrir el cofre de Pandora. Y pensar que tengo amor para todos mis zapales. Vale, aunque no se piensan. Estilo que comprendan, ponen venda en los ojos. Pero bueno, lleno en ellos vendavilla. No me preocupas, porque si me gustan, chico, el amor te vuelve ciego. Ellos son raperitos, no me llevan. La verdad que pillo ni que oye, no estoy yo, ya desvego. Pero lo que no estoy yo, soy mejor consentido. Eso es el amor autodestructivo. La tristeza que roba a un novio que luego la maltrata y la deja en la vida perdido. Ya no sabe qué hacer, está mazo de perdida. Pero bueno, al final se levanta con sus amigas. ¡Tiempo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Veo familia, ruido, que estamos listos! ¿A lo que hay? ¿Listo a tap? ¡Qué lo que no! A ver, ¿viste? ¡Suéltamelo! ¡Tiempo! Vamos, chavales. Como boca pa' mis chavales. Ok, lleva. ¡Lle hermanos aquí ya me dan el tiempo! Si viene para hacerlo, siempre más perfecto. Viti, una cosa, pero yo lo siento. No eres el más guapo, pero tienes el mejor talento. Primo, ¿sabes que es agache? Esas hijos de puta vengo con las frases. Que tú y yo le rentamos en compase. Yo doy amor, pero amor es con H. Y hay que lo sepa, pues lo sabe. El rap de los noventa creo que se ven. Tú eres el mejor de VFM. Porque tienes temas micro de verdad y caliente. Tienes todo lo que quieras ya tener. Hermano, ¿sabes que lo puedo? De verdad que vengo aquí a diario. Mira qué partido que pongo en el escenario. El grande chavala que es universitario. Así que píllalo, bravo. Yo vine para hacerlo, ¿sabes que esto es el micrófono? ¿Sabes que lo puedo? Que lo suelto con el megáfono. Venga, Vicky, ¿sabes? Dale ya todo su teléfono. ¡Eso! Ya sabes, ¿no? Ya no hace la llanta. Dale, ¿qué? ¡Cuanta cita! ¿Ya hayas? ¿Dos minutos? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Jugar? No. ¿Lo que queráis? ¿Sangre o seguís con... Acá de amor. Acá de amor. ¡Sangre! ¡Amor! ¿Estás listo? Acá de amor. Pero, ¿con amor o con sangre? Con sangre. ¿Con amor o con sangre? ¡Amor! ¿Veis sangre, veis sangre? ¡Veis sangre! Bien chicos, DJ. ¡Veis sangre! ¡Tiempo! Mira mi hermano, ¿qué van a contar? Me pone chili en la instrumental. ¿Quiere sangre este chaval? ¿Cómo le voy a tirar sangre? La sangre está en el hospital. Hijos de puta, idos para allá. Y yo no tiro sangre a un hermano, eso está prohibido. Tirarle sangre aquí a mí, amigo, es como tirarle a mi madre de que me ha vendido. ¿Quiere para hacerlo? Es el tiro de volver a fuera del contexto, sabes que pide una arena. Venga, sabes que tengo tanta fluidez que cojo una fiesta, cae la vuelva, no es de loca arena. Vaya, de puta, va a Dios, se traman, es arena. Y ahora no, pero me fumo el peta en la playa. Y en tu mano sigo, porque eso es lo que me renta. Con mi hermano tirado, fumando el peta en la toalla. Mira hermano, ¿sabes que yo vengo con las frases? Vine pa' hacer lo de verdad de los compases. Quieren sanitario, estoy llenas de asia. La primera se baila, contigo bailo todas las bases. Viene a lo cabrón que esta es la tecnic. Este cabrón que viene, no soy la quimessi. Yo voy por la izquierda, te la marco con mi tecnic, pero hermano, en la vida no soy comercial con Pepsi. Bien, si eres para hacerlo, sabes fluye. Los raperos que se piensan que destruyen. Ellos no comprenden que en el todo el radio puedo hacerlo. Pensad que en el todo el micro ya no huyen, porque no entienden que el espillo ya se corre. Ellos ya se piensan que los raperos se esconden. Verdad, no son hombres. Y yo estoy bailando, fumándome un peta en la barca de Karolse. Mira hermano, como ya va siempre por Karolse. Vine para hacerlo, yo voy a saltar el monte. Sabes que puedo que este cabrón no me engaña. Yo no me muevo la fe, se me mueve ni montaña. Este cabrón que sabes que siempre se empaña. Que yo no soy el mejor de España. Pero tengo cantidad que se te empaña. El cristal con esta actividad que siempre te atarraña. Viste como viene para ver lo que en el tipo. El pelo ropero cuando pico el impropiso. Sabes que lo digo y ellos dicen Dios. Pero yo no creo en Dios, puta yo creo en mi mismo. ¡Cierto! Sabes que en las vaquillas se salen. Yo creo que en el rap estos son diamantes de sangre. No saben qué hacer Jesucristo con los clavos. Yo no clavo nada, solo clavo palabras y bases. ¡Cierto! Mucho amor aquí. ¡Réplica! 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 ¿Frado? A mí no me... No me llevo nadie a decir. No me llevo. ¿Frado? 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 ¿Vale, chicos? ¡Vete! ¡Tenemos réplica! ¡Bien, bien! ¡Esto es pura! ¡Me encanta! ¡Vale, eh, eh, chicos! ¿Ya que habéis hecho amor aquí un poquito sano? ¿De acuerdo con un tema? ¿Sí o qué? ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡Muchas gracias! ¡Bien, chicos! ¡D.J. cómo es? El tema es lo que significa para nosotros que hablan Eso es el sabor Vale chicos, lo que queráis DJ Tiempo El tema es lo que me va a hacer la guerra La verdad es lo que significa para mi coger el polígrafo y pasar 20.000 noches en mera Vaya, que cuidado a mi eso no me venga Hacerlo siempre en el somero aún más de la cuenta Poner en papel todo lo que tú cuentas Y transmitirlo a la gente por medio de mis letras Venga, ya no saben qué decir Mira, les doy yo no hago siempre porque sé que soy perfecto El precepto, el pretexto, que es lo más perfecto Los que yo lleno siempre me engancho a mi todo con sentimiento Bueno, me va la voz Me preocupo a este estilo que ya viene cuando viene y ya te renta Con caso que renta Porque la verdad que no ha sido más feliz que cuando han escuchado mi maqueta Sobre esos los colegas que siempre se escuchan temas Yo les paso por los metros y me dicen renta Por allá no entienden que en el micro mínimo van a hacerlo Pero luego ven mi nombre y en mi me arrezan Venga, ellos se piensan No hay nada más que hacerlo en la mierda La canillona más plomida Porque no se hundan La verdad que el rapa está inscrito en sangre en el borde de mi tumba Tiempo Enorme, 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 enorme Vale, ok, listo ya? ¿Viste? Tiempo Yo, la primera lo siento pero yo la dejo Ok, manos arriba por la final cabrones Yo, yo, yo Mira que vano viene para hacerlo siempre con razón En las batallas yo no tengo compasión El rap para mi es hit con puro amor Es poder en cada tema parte de mi corazón Eso es el rap para mi, la verdad Que tengo calidad y sé que yo no escribo Pero tengo habilidad siempre por mis amigos El rap es compartirlo siempre por lo que yo vivo Así que cabronazo que yo voy a darle Vengo para hacerlo de verdad paso de sangre El rap es habilidad, es puro arte Es escribir, caerte y luego levantarte Así que primo esto ya es constante El rap es pillar un micrófono e ir adelante Y por muchas veces que caigamos aquí Sé que tenemos algunos lugares para destruir Sabes que lo juro, sé que yo voy a fluir Puedo hacerlo de verdad aquí en el baby beat Para mí el arte es rap Y el rap es arte Hasta todo lo que vaya no importa ¡Tiempo! ¡Vamos con el novio familia! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué también! ¡Vamos! 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 ¡Mira el ruido, eh! 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 ¡Mira el ruido, eh!